Música Buenos días, buenas tardes, buenas noches Perú, Latinoamérica y a todo el mundo Y dependiendo de la hora que vean este video Nuevamente aquí estoy en mi programa de Made in Peru Soy Miguel Spiderjack Pérez en Facebook, en Youtube como Spiderjack Y en mi página oficial de Facebook como Made in Peru by Spiderjack Bueno señores, en esta oportunidad pues quiero mostrarles lo que es Un retroceso a muchos, muchos años atrás, en la época infante Ya saben, un promedio entre 5 hasta 10 años de edad Y en la actualidad que si se puede ver pues todavía gracioso, ¿no? Les traigo en esta oportunidad presentar pues la figura de ediciones Atlas Que salió en el año 2003 Algo así como la colección Eagle Moose, Hachette Y una colección de tanques que no recuerdo su nombre Pero el asunto es que salió en el año 2003 Y no sé qué número será Pero nada más y nada menos es que Elmer Fudd Para los que recuerdan los Looney Tunes Ahí lo están viendo También venía con su revista para explicar algo de su historia Alguna cosa curiosa, dato curioso sobre este personaje Le encontré una brocante y ahí como ven está cerrado, original Un euro Lo bueno es que las brocantes todos venden barato, algunas veces Aquí como lo pueden ver pues es Elmer Fudd Ahí está con su sombrero de cazador, su rifle y su mirada maliciosa Antes de abrir pues este Como me hubiese gustado Conseguir esto en esos tiempos, ¿no? Pero 2003, ¿cuántos años tendría yo en esa fecha? Apenas, creo que había terminado la secundaria Sí Bueno, el asunto es que está muy bonito Y solamente me he concentrado He visto varias figuras ahí Pero solo he querido concentrarme en lo que son los villanos De esta serie tan antigua Que a la actualidad pues quien lo ve Pues todavía se puede matar de risa Y a los que recién pues han abierto los ojos Pues pueden verlo y empezar a matarse de risa Bueno, pues pasemos al unboxing de esta figura A ver qué tal les parece Disculpen por no poner el fondo en blanco Pero es que estoy viniendo a trabajar Y quiero aprovechar en hacer un review Ya que estamos en la semana del día del padre Y no olviden a todas las personas coleccionistas O gente que ve mis videos pues y son padres Pues feliz día a todos, ya lo saben Y lo dije por adelantado Así que si no me puedo olvidar Bueno, pues ahí como lo pueden ver Ahí está el Merfoot mirándolo del lado derecho Pues ahí lo tienen Está su sonrisa maliciosa Sus ojos están también con mirada malévola Su sombrero entre rojo y naranja Su lacito aquí en la cabeza Su escopeta como lo pueden apreciar aquí Aquí esta parte pintada de marrón Marrón, también aquí marrón Y lo que es el tubo pues está pintado de gris El traje también es medio naranja Las botas marrones Y como ven pues su base Es como un piso O piso o tierra O está afuera en el campo Donde se ven las hojas caídas Prácticamente diríamos que está en otoño Que se ha ido a cazar Veámoslo por este lado Pues aquí podemos apreciarlo De esta manera Aquí se le puede apreciar pues el cuello de su De la parte superior de su vestimenta Aquí su oreja Como lo pueden ver ahí está Medio dobladita Igual que la otra que apenas se ve Porque el cuello le cubre todo Sus manos De color rosado Algo así Ahí lo vemos de frente Su mirada Su nariz Y quiere cazar al malvado bonejo Y bueno pues ahí están viendo la pose en los pies Como que está yendo silenciosamente A ver si encuentra a Vox Bonnie Y bueno pues es lo único que tiene esta figura de interesante Me gustó Y la verdad pues que Me he buscado en Ebay Y venden por loto No venden por unidad Yo quería solamente coleccionar pues a Elmer A Marvin A Gossamer A Hacel A Bruja Aquí más está ahí A Rocky A Moxie Que los he visto pero lo venden en lote También quería conseguir a A Sam Bigotes claro A Yosemite Sam A Kike Gavilán Y algún otro villano más que haya Claro sin olvidarme De Willy el Coyote Y de Taz El demonio de Tasmania Esos son los únicos villanos que quería conseguir Solamente conseguí tres Que poco a poco les iré mostrando Y la verdad que sí Es una figura que Para los coleccionistas que Han querido alguna vez coleccionar pues el álbum Tal vez de Cristóbal Colón Basado en los personajes de Looney Tunes También ha sido muy buena edición Lástima que Eso fue hace muchísimos años atrás Y ahora pues a estas alturas me vengo a conseguir esto Que salió en el año 2003 Son 14 años que tiene de antigüedad Así que no debía haberlo quitado de ese empaque Pero bueno Si no lo muestro pues no lo aprecian Y si no lo aprecian pues no lo ven Espero que este video tenga siquiera algunas vistas regulares Porque no quiero llevarme el chascaso Como la línea de Infinity Que casi nadie lo ve O como la figura de Nozomi Que tampoco casi nadie lo ha visto Solamente cumplo con mostrarles Y decir que es una muy bonita figura Si lo llegan a conseguir Pues en algunas páginas como Amazon Dudo mucho que Mercado Libre Pero en Amazon o en Ebay Si la llegan a conseguir por el lote Pues valdría la pena tenerlo Está variado Pero yo quisiera realmente tener solamente los villanos Y la talla oficial de esta figurita es Están con todo el sombrero Es 10 y medio centímetro Vamos a ponerlo un poco más de lejos Si 10 y medio centímetro Ya saben así que si se animan Pues consiganlo Porque realmente vale la pena Bueno pues eso es todo conmigo Y todo con ustedes Espero que les haya gustado esta revisión Algo improvisada Ya saben Que hay que cumplir con el público Cada que se puede Espero que les haya gustado No olviden dar like al video Pulgar arriba Como dicen pulgar arriba Suscribirse a mi canal Hasta también poner Darle click en la campanita Para que reciban una notificación Cada vez que yo suba un video Bueno pues eso ha sido todo conmigo Todo con ustedes Yo soy su amigo Miguel Spider Jack Pérez En Facebook En Youtube como Spider Jack En mi página oficial de Facebook Como Made in Peru by Spider Jack Ya será conmigo hasta otro momento Chao 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 chao